Bueno, hoy he dejado el desimodificador conectado esta mañana al 40% con la casa cerrada y esta es el agua que ha salido del aire. Yo creo que aproximadamente... todo esto ha salido del aire, es flipante. Yo creo que aproximadamente 2-3 litros de agua. Todo esto ha salido del aire, o sea que puede ser que sea cierto que en Tamesha hay bastante humedad. Y aquí tenemos el cacharrillo, que es lo que saca el agua del aire. Y como podéis ver... bueno, no lo giro porque si no, no se verá. Como podéis ver, solo tiene un cable, o sea que toda el agua que saca es del aire, es alucinante, es alucinante. Es alucinante.